¡Juanita, Juanita, Juanita! Y la tristeza pronto invadieron su corazón Ya no le interesaban los aplausos Pues al final de cada presentación ¡Ella rompía a llorar! ¡Juanita, Juanita! 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 ¡Juanita, Juanita, Juanita! Sí, la adorable Juanita se entristecía cada día Hasta que una mañana tomó una decisión Empacó sus petates y regresó a su pueblo para siempre Y si acaso alguien pasa cerca de los plantíos donde ella adora estar Escuchará la más fascinante voz que el mundo haya conocido ¡Gracias!